El grúfalo Un ratón salió a dar un paseo por el peligroso bosque Un zorro vio al ratón y le pareció muy apetitoso ¿A dónde vas, ratoncito marrón? ¿Quieres venir a comer a mi madriguera? ¡Uy, amigo zorro! Eres muy amable, pero no puedo Hoy he quedado con el grúfalo para comer en su cueva ¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Pues un grúfalo, es que no lo sabes ¡Uy! El grúfalo tiene unos colmillos terribles Unas garras terribles Y unos dientes terribles en su terrible boca ¿Y dónde has quedado con él, ratoncito? Pues aquí, junto a estas piedras Por cierto, su comida favorita Es el zorro asado ¿Zorro asado? ¡Me voy! Dijo el zorro ¡Adiós, ratoncito marrón! Y el zorro se fue corriendo ¡Qué zorro más tontorrón! ¡No sabe que los grúfalos no existen! El ratón siguió paseando por el bosque Un búho vio al ratón Y el ratón le pareció muy apetitoso ¡Uuuh! ¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a tomar un té en mi casa Está en la copa del árbol ¡Uy, amigo búho! Eres tremendamente amable conmigo Pero no puedo Hoy voy a tomar el té con el grúfalo ¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? ¡Uy! Pues un grúfalo Es que no lo sabes El grúfalo Tiene rodillas huesudas y rugosas Tiene las garras afiladas y fuertes Y una verruga venenosa En la punta de la nariz ¿Y dónde has quedado con él? Aquí, junto al riachuelo Y lo que más le gusta Es el helado de búho ¡Uuh! 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 ¡Helado de búho! ¡Me voy! ¡Adiós, ratoncito marrón! Y el búho salió volando ¡Qué búho más tontorrón! ¡No sabe que los grúfalos no existen! ¡Uy, este ratoncito! El ratón siguió paseando Por el peligroso bosque Una serpiente vio al ratón Y le pareció muy apetitoso ¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a un banquete en mi tronco ¡Uy, amiga serpiente! Eres encantadora, pero no puedo Tengo un delicioso banquete En la cueva del grúfalo ¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Pues un grúfalo Es que no lo sabes El grúfalo tiene ojos de color naranja Su lengua es negra Y tiene pinchos morados por toda la espalda ¿Y dónde has quedado con él? Pues aquí, junto al lago ¡Ah, y por cierto! Su comida favorita Es la tortilla de serpiente ¡Ah! ¿Tortilla de serpiente? ¿Qué serpiente? ¡Qué horror! Tengo que esconderme ¡Adiós, ratoncito marrón! Y la serpiente Se marchó deslizándose ¡Qué serpiente más tontorrona! ¡No sabe Que los grúfa! ¡Uy! ¿Quién es esa criatura? Con garras terribles Dientes terribles Y boca terrible Tiene las rodillas huesudas Y rugosas Y las garras afiladas Y fuertes Y una verruga venenosa En la punta de la nariz ¡Ay! Tiene los ojos naranjas La lengua negra Y pinchos morados por toda la espalda ¡Ay no! ¡Es un grúfalo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mi comida favorita! Exclamó contento el grúfalo ¡Estarás muy buena en un bocadillo! ¡Uy! ¡Muy no yo! ¡Pero si soy la criatura más espantosa del bosque! Ven, ven conmigo Y enseguida Te vas a dar cuenta De que todos Me tienen miedo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miedo a ti! ¡A un ratoncito marrón y pequeño! ¡Ja, ja, ja! Vete tú delante de mí Que yo te sigo ¡Mmm! Caminaron y caminaron Hasta que el grúfalo dijo ¡Mmm! Oigo un silbido Entre esas hojas ¡Mmm! ¡Ay! ¡Es la serpiente! ¡Eh, serpiente! ¡Hola! La serpiente Miró al grúfalo ¡Cacaramba! ¡Adiós ratoncito marrón! Y fue corriendo A esconderse detrás de los troncos ¿Has visto? Dijo el ratón Ya te lo había dicho Que me tienen miedo ¡Increíble! Dijo el grúfalo Siguieron caminando Hasta que el grúfalo Dijo ¡Oigo un ulular Cerca de aquellos árboles! ¡Mmm! ¡Es el búho! Dijo el ratón ¡Eh, búho! ¡Hola! El búho Miró Al grúfalo ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Adiós ratoncito marrón! Y subió volando Hasta la copa del árbol ¿Lo has visto? Dijo el ratón Ya te lo había dicho ¡Mmm! ¡Asombroso! Dijo el grúfalo Caminaron un poco más Hasta que el grúfalo Dijo Oigo unas pisadas por aquí ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es el zorro! ¡Eh, zorro! ¿Qué tal te va? El zorro Miró al grúfalo ¡Ay! ¡Socorro! ¡Adiós ratoncito marrón! Y se fue Corriendo A su madriguera Bueno, grúfalo Lo has visto, ¿no? Todas me tienen miedo ¡Mucho miedo! ¡Ay! Y ahora mis tripitas Empiezan a rugir Las oyes Mi comida favorita Es la empanada de grúfalo ¡Mmm! Empanada de grúfalo Se asustó el grúfalo Y se marchó Tan rápido Como el viento El bosque Estaba tranquilo De pronto El ratón Vio una nuez Y la nuez Le pareció Muy apetitosa ¡Madre mía! Engañado A todos Y así fue Como el pequeño ratoncito Engañó A todos los animales Del bosque Que se lo querían Comer Y colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Y es Nick Snike Snow My story Is Out ¡Gladkans! 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 Gracias por ver el video.